Cada vez que observo a una madre amamantando a su bebé, me pregunto de qué estará hecha la leche materna, qué sustancias le confieren sus beneficios y propiedades. Para resolver mis dudas me dirijo al Instituto Agroalimentario de Aragón, donde me espera Lourdes Sánchez Paniagua, del Grupo de Investigación de Bioquímica de las Proteínas de la Leche. Buenos días, Lourdes. Hola, buenos días, Jerusalén, ¿qué tal? Mira, he venido a verte porque siempre he tenido curiosidad por saber de que está hecha la leche materna y he pensado que quizás podríais ayudarme. Claro, nosotros trabajamos justo en investigación de las proteínas de la leche humana y de vaca, para ver cómo se puede adaptar la leche de vaca a las leches de fórmula, hacerla más parecida a la leche humana. ¿Crees que podríamos analizar alguna muestra para verla al microscopio? Pues ahora mismo estamos analizando unas muestras por cromatografía de leche humana y después tenemos pensado mirarlas por el microscopio electrónico en el INAH, así que si quieres podemos encontrarnos allí para ver los resultados. Perfecto, pues cuando tengáis los resultados me avisas y los comentamos juntas. Estupendo, te avisaré. Muchas gracias. Lourdes, creo que ya tenéis los resultados que habéis observado de que está hecha la leche. Mira, pues aquí vemos muy bien la nanostructura de la leche. La leche está fundamentalmente compuesta por proteínas, por grasa y también por agua, por supuesto, entonces aquí vemos las nanopartículas que constituyen las caseínas, que es una de las principales proteínas de la leche y la fase acuosa, que sería esa fase homogénea por el fondo, donde estaría la lactosa, que es el azúcar de la leche y también proteínas protectoras como las inmunoglobulinas o la lactoferrina. Y aquí veríamos un glóbulo de grasa, que ese es más bien una micropartícula, porque tiene un tamaño, como ves, un poquito más grande. Y ese glóbulo de grasa, que aquí lo vemos más ampliado, sería la gotita de grasa englobada por una membrana, membrana en la cual también hay una serie de proteínas bioactivas que nosotros estamos actualmente investigando, que tienen interés también para la funcionalidad del recién nacido. ¿Y en qué se diferencia la leche materna de la leche de fórmula? Básicamente, ya sabemos que la lactancia materna es la mejor forma de alimentar al bebé, pero cuando no se puede hacer, pues hay que adaptar la leche de vaca para que se parezca lo más posible a la leche humana. Esto se hace modificando la proporción de caseínas y proteínas de lactosuero, que en la leche humana el nivel de caseínas es más bajo, y también se sustituye la grasa que es más saturada en la leche de vaca por una grasa más insaturada. Entonces, bueno, es un poquito diferente, pero siempre con el objeto de adaptar esa leche de vaca a una leche más parecida a la que toma el recién nacido de su madre. Y también es muy interesante suplementar esa leche de fórmula con algunas proteínas bioactivas que van a tener una funcionalidad en el intestino del recién nacido. ¿Y cómo os puede ayudar la nanociencia en este área de investigación, en este área de trabajo? Bueno, nosotros también, como te decía, estamos estudiando proteínas bioactivas y hacia futuro también sería interesante que esas proteínas estuvieran encapsuladas, creando una barrera para que puedan protegerse a lo largo del tracto gastrointestinal. Es decir, que llegan al intestino, donde tiene que tener su papel a nivel de la microbiota intestinal intactas y activas. Entonces, las propias proteínas de la leche pueden hacer una barrera o bien la propia membrana del glóbulo graso, ahí sería un poco una línea de investigación futura. Muy bien, y a nivel general, en el sector de la alimentación, ¿qué aportaciones puede tener la nanotecnología? Bueno, pues está trabajando mucho en nanopartículas que, por ejemplo, tengan actividades antimicrobianas, que estén situadas en lo que son las películas que protegen a los alimentos para evitar la proliferación de bacterias. También se pueden nanoencapsular, pues, algunos componentes aromáticos o bien también microorganismos probióticos que puedan llegar al intestino con su plena actividad. Las mismas proteínas de la leche se están utilizando para crear esas nanocápsulas, es decir, hacer esas partículas pequeñitas que puedan vehicular esos componentes de forma efectiva en el organismo. Muy bien, pues, muy interesante. Muchas gracias por explicarnos todo esto. Vale, muchas gracias, Gertrales. Gracias a este viaje al centro de las cosas, he aprendido que la leche no es algo homogéneo, sino que en su interior existen muchas micro y nanoestructuras con propiedades muy interesantes y que la nanotecnología puede mejorar las propiedades de productos funcionales derivados de la leche, creando estructuras que imiten las que ya existen de forma natural. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos los ap形rantes.